Hola, ¿qué tal? De nuevo contigo en la cocina de Pitagorín. Hoy tenemos salmón con crujiente al horno. Adelante, vamos a prepararlo. Bueno, pues para preparar este salmón necesitamos un pimiento rojo pequeño o un trozo de pimiento. Un pimiento verde. Una cebolla pequeña. El salmón, como no. El ingrediente estrella. Y el crujiente. ¿Y qué es el crujiente de maíz? Pues ni más ni menos que esto. Fritos de maíz. No tiene otro secreto. La cuestión es que luego después esto lo machacamos en el mortero o lo trituramos con la trituradora y obtenemos este serrín, si se puede llamar así. Y el resultado es espectacular. Ya veréis. Lo primero que vamos a hacer es echarle un poco de aceite a la sartén. Una gota. Y echar la cebolla. Para pocharla. Una vez que la cebolla la tenga hecha echaré el pimiento rojo y el pimiento verde. Ya tengo la cebolla un poco transparente y echar el pimiento rojo y el pimiento verde. Y lo dejaré pochando hasta que esté más o menos esté blandito. Yo creo que con unos 10 minutos tendremos suficiente. Bueno, pues ya lo tenemos. Esa fritada que hemos hecho la tenemos y la pasamos a estas cazuelitas que después vamos a llevar al horno. Así. Y echaremos todo. Bien. El salmón que lo tenemos aquí lo ponemos aquí. Le echamos un poquitín de sal. Y el invento. Y lo meteremos al horno. Calor arriba y abajo. 220 grados. Y yo creo que con unos 10 minutos tendrá suficiente. Cuando veáis que empieza a salirle por aquí una especie de de jugo que blanco pues yo creo que ese es el punto. Lo sacamos de ahí y ya y ya lo tenemos. Bueno, pues al horno. Bueno, pues aquí tienes el resultado. Salmón con crujiente al horno. Un espectáculo. Bueno, pues ya sabes. Si te ha gustado dale a me gusta y si quieres pues te suscribes a nuestro canal que es gratis y así recibirás las notificaciones el primero suscribiéndote y dándole a la campanita que tienes arriba a la derecha. pues nada buen provecho y hasta pronto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!